En revuelo, se trata de un narcotraficante conocido por su violencia extrema. La justicia lo liberó una semana después de su detención porque consideró que los policías mintieron en la forma en que lo detuvieron. Pero en cuanto salió de prisión, lo volvieron a capturar, ahora acusado por secuestro. Rodo Torres Amplía. Fue libre solo unos instantes, salió de prisión solo para que lo arrestaran otra vez. Oscar Andrés Flores, alias El Lunares, líder del cártel Unión Tepito, dejó la prisión de máxima seguridad del altiplano. Ahí lo enviaron por su extrema violencia. Según la policía, a él y a dos cómplices los capturaron en un auto con armas y drogas. Los abogados demostraron que los sacaron de sus propias casas y eso violó sus derechos. Pero fue reaprendido acusado de secuestro. Con un murmullo, pedía un abogado. El Lunares fue capturado el 31 de enero. Pero a él y su grupo se les acusa de la ola de violencia en la capital mexicana. Como los cuerpos desmembrados lanzados desde un puente o el múltiple asesinato de seis personas. Además de tráfico de drogas y extorsiones. Aunque regresó a prisión, su liberación indignó a muchos. La justicia está muy mal. Y desgraciadamente ya no podemos andar bien en las calles. La policía en un comunicado dijo que asume su responsabilidad de fortalecer sus áreas de investigación. De tal forma que evitemos que los abogados aprovechen rendijas en la ley que hace posible que los delincuentes sean capturados y liberados posteriormente. La Unión Tepito está involucrada en múltiples delitos de muy alto impacto, incluido el asesinato de sus rivales para ritos satánicos. Un altar para Satanás rodeado de cráneos humanos bañados en sangre fue localizado en un operativo policíaco en un edificio en el barrio de Tepito. De ahí escapó en lunares por un narcotúnel en octubre pasado. También había drogas y dinero. Mucha gente cree que con su dinero podría salir libre comprando autoridades corruptas. Es increíble que ya teniendo pruebas y todo lo dejen en libertad. Aunque al menos por ahora Satanás no lo salvó. En la Ciudad de México...